Paciente, ven, te esperé a Jehová y sentí más y a mí. Paciente, ven, te esperé a Jehová y sentí más y a mí. Me hizo sacar el pozo de la desesperación, que el lodo se la gozó. Puso mi pie, soy pequeña, me interesó mis pasos. Puso nuevo en mi boca, cantico nuevo, alabanza nuestro Dios. Puso nuevo en mi boca, cantico nuevo, alabanza nuestro Dios. Paciente, ven, te esperé a Jehová y sentí más y a mí. Paciente, ven, te esperé a Jehová y sentí más y a mí. Me hizo sacar el pozo de la desesperación, que el lodo se la gozó. Puso mi pie, soy pequeña, me interesó mis pasos. Puso nuevo en mi boca, cantico nuevo, alabanza nuestro Dios. Puso nuevo en mi boca, cantico nuevo, alabanza nuestro Dios. Puso nuevo en mi boca, cantico nuevo, 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 cantico El dolor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no pueda ver. Una cosa yo sé, que en esa creo que yo era ciego, ciego, ciego y ahora veo. Una cosa yo sé, que en esa creo que yo era ciego, ciego, ciego y ahora veo. El dolor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no pueda ver. El dolor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no pueda ver. Satúrame Señor, satúrame Señor con tu espíritu, satúrame Señor con tu espíritu. Satúrame Señor con tu espíritu, satúrame Señor con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor. Satúrame Señor con tu espíritu. Satúrame Señor con tu espíritu, satúrame Señor con tu espíritu. 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 Únete más, únete más, llamaremos al Dios del Cielo, a Dios del Señor. Mi alma se goza cuando estás alabando a Jehová. Estarás tú velando como la Cielo, estarás tú velando como la Cielo. A la media noche se oyó el esposo y las que estaban a ver si vida fueron morir. A la media noche se oyó el esposo y las que estaban a ver si vida fueron morir. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesucristo! ¿Puedes pasarle de mías? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesucristo! Todos muy reverentes, tirando de Jesucristo el Señor. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Jesucristo en esta mañana! ¡Gloria a Jesucristo! 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 ¡ Creyendo también tus promesas. Aquí está este pequeño en esta mañana, amado Señor. Mi hermana lo ha traído a tu presencia. Creyendo, por cierto, que tú eres el que sana. Permite en tu misericordia, Padre. Que este niño, al ir al médico, no encuentre absolutamente nada, Padre. Que tú lo sanes en esta mañana. Yo reprendo al diablo en esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre Celestial. Sánate, niño, en esta mañana. Baja en sanidad, Señor. Y permite que tengamos ese testimonio. Que Él ya ha sido sanado, Padre. Ten misericordia de Él. Él no puede quizás clamar o pedir. Pero aquí estamos nosotros, Padre. Clamando y pidiendo por Él en esta mañana. Yo lo declaro sano en esta mañana. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Que así sea, Padre. Gloria a Dios. Gloria al precioso nombre del Señor Jesucristo. Estamos confiando en Ti, bondadoso Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu gran amor. Señor, Tú nos has traído en esta mañana preciosa. Estamos contentos, Señor. Cuando nos disponemos, Señor, a levantarnos, a salir de nuestro hogar. Venimos, Señor, en una actitud positiva hacia este lugar. Venimos clamando, Señor, y tirando. Y venimos confiando que Tú eres Dios. El único y solo Dios. Y que en este lugar, Señor, bajo Tu preciosa sangre, solamente recibimos bendiciones. Victoria para nuestras vidas. Quizás algunos vieron enfermos. Y hemos leído notas de enfermos, Señor. De personas que te necesitan, hermanos, que te necesitan, Señor amado, para aumento de fe. Algunos necesitan sanidad divina, Señor. Estamos creyendo que allá en la cruz del Calvario, Tú dijiste, consumado es. Todo ha sido hecho en nuestro beneficio. Tú has vencido, Señor, por cada uno de nosotros. Tú nos representaste a nosotros allá, Señor. Cuando nosotros debíamos haber muerto, Tú viniste, Señor, dejando Tu excelsa gloria para pararte por cada uno de nosotros y morir, Señor, en muerte de cruz por cada uno de nosotros que somos pecadores indignos. Bondadoso Padre Celestial, cómo no estar agradecidos en esta mañana. Cómo no expresar nuestra gratitud con una aleluya, con un gloria a Dios. Señor, osana Tu nombre. Todo ha sido hecho en nuestro beneficio. Hemos leído estas notas, Señor. Señor, y estamos confiando que cuando tomamos un papel y un lápiz para escribir una nota por necesidad, Señor, estamos echando la fe al campo de batalla. Señor, amados, queremos que bendigas al enfermo que ha llegado a este lugar. Queremos que le aguente la fe en esta mañana, Señor. Señor, que cada uno pueda echar la fe al campo de batalla y podamos irnos victoriosos de este lugar. Señor, amados, bendice nuestro precioso hermano Andrés Leiva. Señor, ha partido su padre y estamos clamando por él, por su familia, para que Tú consueles su corazón, Señor. Para que Tú coloques paz en cada uno de ellos. Ese es nuestro deseo, bondadoso Padre Celestial. Bendice a nuestro precioso hermano y a toda su familia. Gracias te damos, bondadoso Señor. Gracias, bendito Rey de la gloria. Misericordioso eres Tú. Señor, toma el completo dominio de cada uno de nosotros. El dominio de estas notas, Señor, nuestra hermana Elizabeth, que estará dando ese examen. Señor, Tú conoces todas las cosas. Tú sabes, Señor, si ella llegara a ser un chofer de aquellas máquinas, Señor. Quizás ese sea el deseo de su corazón. Tal vez no sea tu deseo. Nosotros nada sabemos, muchas veces no sabemos pedir, bondadoso Dios. Muchas veces nos embarcamos en negocios que no son Tu voluntad. Señor, porque somos unas criaturas pequeñas, no tenemos la capacidad de ver como Tú ves, bondadoso Señor. Señor, a veces miramos y vemos solamente hasta nuestra nariz y nada más que ahí, Señor. Señor, oramos por ella para que Tú hagas conforme a Tu perfecta voluntad. Esa es nuestra oración en esta mañana. Bendice cada hermano que ha enviado un papelito, una nota. Bendice cada hermano que levanta sus brazos, Señor, al cielo, rindiéndose, Señor, ante Tu presencia. Nos rendimos, Señor amado, los que hemos venido enfermos, con problemas, con batallas, con luchas. Nos rendimos confiando que para Ti nada es imposible. Que Tú ya lo has hecho todo en nuestro beneficio, Señor. Gracias te damos, bondadoso Rey de la gloria. Gracias, misericordioso Señor. Ahora nos vamos a regocijar más, Señor. Vamos a entrar a Tu Palabra. Tu Palabra que es viva y eficaz. Tu Palabra que tiene el poder de penetrar hasta lo profundo de nuestra vida. Ante Tu Palabra está todo desnudo, Señor. Tú conoces todas las cosas. Tú conoces cada vida que hay en este lugar y en todo lugar. Tú conoces la tierra y su plenitud. Señor amado, vamos a gozarnos con Tu Palabra. Vamos a decir amén a Tu Palabra. Vamos a decir gloria a Dios. Aleluya. Vamos a estar comiéndonos Tu Palabra. Vamos a levantarle los brazos a Tu Siervo, Señor. Vamos a decir amén. Vamos a recibir toda Tu Palabra, Señor amado. Y queremos que bendigas a Tu Siervo grandemente. Que saques todo lo que estorba en Él. Toda molestia de su garganta, de su cuerpo. Señor, toma el completo dominio de su vida. Desde su mollera a la planta de sus pies. Señor, úsalo de una manera gloriosa en esta mañana. En su beneficio y en el nuestro, Señor. Vamos a escuchar Tu Palabra para ser corregidos, para ser enseñados. Tu Palabra es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Tu Palabra es nuestra comida, en nuestra bebida. No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias te damos, bondadoso Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos contentos. Estamos agradecidos. Para recibir Su Palabra diremos Que mi vida entera esté consagrada a Ti, Señor. ¿Lo desea usted? Amén. 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 Que mi vida entera esté consagrada a Ti, Señor. Amén. 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 Lucha por la eternidad Que mis pies tan solo en vos Que los santos puedan vivir Y que a ti, Señor, mi voz Se comprasca el cuento en sí Haba bien tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a mí mi vida para ser Señor Lucha por la eternidad Que mi tiempo todo es fe Consagrado a tu gloria De mis labios al hablar Padre el suelo de tu amor Llamas de tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser Señor Lluya por la eternidad Toma a otros mi voluntad Gracias tuya nada más Toma así mi corazón Por tu gloria Llamas de tu sangre salvador Lluya por la eternidad Lluya por la eternidad Toma tu mi amor que hoy, a tus pies vengo a poner Toma todo lo que soy, todo lo tuyo que lo sé Lávame tu sangre salvador, víctame de toda mi maldad Traigo aquí mi vida para ser Señor, tu vida por la eternidad Que mi vida tienes bien, consagrada mi Señor Que mi paso siempre vive, el impulso de tu amor Lávame tu sangre salvador, víctame de toda mi maldad Traigo aquí mi vida para ser Señor, tu vida por la eternidad Se despierta un solo el amor, que lo santo pueda ir Líctame a ti Señor y Dios, Señor que hasta el bendecir Lávame tu sangre salvador, víctame de toda mi maldad Traigo aquí mi vida para ser Señor, tu vida por la eternidad Traigo aquí mi vida para ser... Y que mi vida własidad, roba la eternidad Traigo aquí mi vida por la eternidad Y que mi vida lo santo bisa build a toda mi maldad Amén. 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 Y divina paz del Señor, gloria por la eternidad. Amén. Amén. Padre, te damos las gracias. Estamos agradecidos, más que agradecidos, por el amor que tú has tenido, por la misericordia de darnos vida, Padre, para poder movernos, para poder estar en este mundo tan difícil, de tantos pleitos, de tantas envidias. Señor, te damos las gracias, porque en tu amor y en tu gracia estamos aquí reunidos. Amén. Y cada hermano o cada hermana que en este día no han podido venir, Señor, oramos por ellos, Señor. Que si están en sus casas, viendo esta mañana la reunión, sea una gran bendición para ellos. Amén. Oramos por nuestra hermana Elizabeth, que ha estado mal y está recuperándose, Señor. Amén. Que tu gracia sea con ella, Padre. Amén. Que tu amor y misericordia sea guiándola y ayudándola. Amén. Estamos contentos porque nuestro hermano Antonio también está mejor, Padre. Amén. Te damos las gracias porque tu eres un Dios de maravilla. Amén. 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 Verso 12. Verso 12. Verso 12. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decía a los montes y a las peñas, caed con nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Juan 3. Juan 3. De nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, oh, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, más ni sabe de a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, eres tu maestro de Israel y no sabes esto. De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digiere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en el cree no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. Padre, te damos la gracia, estamos muy agradecidos Padre, estamos muy contentos de poder leer Tu Palabra. Estamos muy contentos esta mañana por encontrarnos también dentro de Tu Palabra. Estamos contentos, Padre, porque Tú nos has llamado, porque Tú nos has escogido. Señor, y estamos muy agradecidos porque sabemos que lo que falta, Tú lo vas a agregar. Le damos la gracia, le damos la honra, le damos la gloria, le damos la esperanza. Señor, bendice a cada creyente, bendice a cada hermano esta mañana, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento y esperamos y confiamos que Dios nos sea guiado. He tomado dos escrituras, las dos escrituras son bastante difíciles y bastante fáciles. Solamente depende como usted lo entienda. Pero días atrás, tomé un mensaje aquí en la iglesia, que la gente siempre habla lo que otro dice. Así es. Fue de que el Señor Jesús, en Juan 8, 38, Él hablaba lo que habían oído, pero Jesús hablaba lo que había visto. Amén. Amén. Entonces, encontramos hoy día que hay mucha gente que se dedica a escuchar y nos busca ver. Amén. Escucha de un pastor, escucha de otro, escucha de otro, y va repitiendo lo que escucha. Amén. Pero hay una gran diferencia entre ver y oír. Amén. ¿Cuántos lo creen con todo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios viene con un solo fin. Sí, Señor. Que usted y yo veamos. Amén. No venimos a repetir lo que otro dice. Un pastor, un predicador puede repetir toda la Biblia. Puede repetir todo lo que dijo el profeta. Así es. Amén. Puede repetir todo lo que dijo tal teólogo. Pero no hay vida. Amén. Hay conocimiento. Así es. Pero cuando ve, ya hay otra cosa. Así es. La verdad es reina. Amén. Y hay cosas sucediendo en esta hora. Y hay cosas moviéndose en esta hora. Que ojalá Dios nos ayude a ustedes mismos. Si he tomado la escritura del nacimiento. Es porque ahí es cuando comienza la vida de un cristiano. Un cristiano cuando nace en el reino, cuando un cristiano ha orado y sabe en su corazón que sin Cristo no puede caminar. Amén. Amén. Él sabe que tiene que recibirlo adentro. Cuando el creyente sabe que estamos en este mundo lleno de tentaciones y muchas de estas tentaciones no ha podido vencer, el creyente tiene que darse cuenta que necesita algo superior a eso. Amén. 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 Así es. Y eso superior no se lo puede dar la iglesia. Amén. No se lo puede dar un pastor. Así es. No se lo puede dar un predicador. Se lo da el Espíritu Santo. Amén. 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 Así es. Amén. Cada creyente que se congrega tiene que saber que el pastor no es el hombre. Así es. El pastor es el Espíritu Santo. Amén. 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 Cuando la gente piensa que el pastor de su alma es el hombre, cualquier cosa lo va a escandalizar. Amén. 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 No importa el hombre que sea. Amén. Aquí vamos a sacar al hombre de la escena. Amén. 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 Porque quien te llamó a ti y a mí no es el hombre. Amén. Amén. El Espíritu Santo. Amén. 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 Quien colocó esa simiente predestinada desde antes de la fundación del mundo nos fuimos nosotros. Amén. Fue el Espíritu Santo. Amén. 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 Por eso que encontramos que la palabra de Dios dice que gloria a los hombres nos recibe. Amén. 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 Él recibe toda la gloria que viene de Dios. Amén. Amén. Entonces cada creyente que está escuchando la palabra tiene que decirle al Señor permíteme verla. Amén. 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 Así es. Amén. 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 Porque si no será un creyente de tiempo. Amén. Un creyente que puede pasar un par de años y en cualquier momento ese creyente va a reventar. Pero un creyente que ha nacido en el reino, un creyente que sabe lo que produce la palabra en su alma y sabe lo que en su alma él ve como un Dios se mueve dentro de su alma. Y él sabe que por años y años tenía un espíritu arraigado y Dios lo sacó fuera. Entonces ese creyente no anda por el hombre, ni anda por los hombres, sino ese creyente anda por la palabra. Porque él sabe que él nunca pudo cambiar. Usted tiene que tomarse en cuenta esta mañana, usted también mirarse a usted esta mañana, que usted nunca pudo cambiar. Lo primero es que el creyente, cuando Dios abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, él se da cuenta que él no puede cambiar. Y él no puede agregar un codo a su estatura. Y tiene que darse cuenta que necesita a alguien más. Necesita al autor de la vida. Toda la gloria, toda la honra que pueda tener un pastor es solamente por el oficio que Dios coloca, que usted le crea, de un hombre a otro hombre a hablarle. Pero detrás de ese hombre, usted tiene que ver a Dios. Y no adorar al hombre, porque cuando usted adora al hombre, todos vamos a fallar. Todos vamos a fracasar. Por eso queremos que le creemos con el hombre muy alto, y a ese Dios permite que ese hombre se caiga, y se nos cae todo a la... Todo a la torre. Pero cuando tenemos a Cristo, no se nos va a caer. Porque sabemos que todos tenemos fallas. Todos derramos. Y estamos aquí, en este lugar, creyendo que para él no hay nada imposible. Mi hermano Juan Chacón me mandó... Bueno, se lo mandó al hermano Bilisario Navarro, pastor de Penco. Y el hermano Bilisario me lo mandó a mí. Y yo se los pasé a mi hija para que lo sacara un folletito. Y le pusimos notas, son notas sobre el nuevo nacimiento. Y trató a mi hija de buscar un poroto. Porque cuando yo comencé aquí, en el año 72, y empezamos... Tenemos muy escasos los folletos. Entonces, leíamos sobre el nuevo nacimiento. Y yo no sabía cómo explicarlo. Porque quien predicaba aquí, en este lugar, era el hermano Hernán Tobar. Y al hermano Hernán le gustaba que yo predicara. Y a él le gustaba más hablarle a las personas. Pero yo tenía un problema en ese tiempo. ¿Cómo explicar sobre el nuevo nacimiento? Era la incógnita. Amén. Y todo eso tenemos una incógnita. Entonces, Dios siempre trabaja con nosotros de acuerdo a como fuimos criados. Amén. Dios puede trabajar con un sueño. Dios puede trabajar con una experiencia. Dios puede trabajar de muchas maneras. Amén. Amén. Así que usted no se sienta mal cuando Dios quiere mostrarle de alguna manera como usted trabajó. O donde trabajaba. Amén. Es que Dios quiere mostrar algo. Amén. Amén. Entonces, como yo niño, tenía que limpiar la tierra, sacar la shepica. Y después de sacar la shepica, había que volver a meter la pala hacia abajo. Lo más que se pudiera, porque la shepica tiene raicilla, ¿no? Amén. Amén. Entonces, si uno no saca todo, vuelve a hacer de nuevo. Amén. 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 Entonces, la abuelita, cuando teníamos seis, siete años, nos metía ahí a trabajar, a limpiar terreno para sembrar. Amén. 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 Porque eran terrenos que estaban llenos de shepica. Amén. Entonces, fuera que nosotros teníamos que ir a buscar leña, todos los días a los cerros, el rato que nos quedaba ese libre, teníamos que ponernos a picar. ¿Ah? A sacar shepica, mi hermano. Y así descubrimos los terrenitos, los limpiamos bien, y después se sembraba. Amén. Amén. Porque un terreno no se puede llegar a sembrar donde hay shepica, donde hay maleza, donde hay yuyo, donde hay caldo. Amén. Amén. Hay que limpiar la maleza. Amén. Amén. Perdón, hay que limpiar la tierra. Amén. Amén. Bien limpia. Amén. Y entonces, cuando se limpia la tierra, y se da vuelta y vuelta, y se ve que ya no hay más maleza, entonces uno ya la prepara, la arrastrea, y luego hace los surcos, y vamos echando la semilla. Amén. 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 Entonces, Dios me mostró el nuevo nacimiento en aquel tiempo, como un poroto, rompiendo la tierra. Amén. 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 Lo más hermoso que usted puede ver, el poroto no tiene fuerza para romper la tierra que está encima de él. Amén. Amén. Eso es lo que yo quiero que me entiendan. Amén. Y cuando yo estaba aquí orando, en este altar, y Dios me muestra sobre el nacimiento, entonces yo vi aquí en el... o sea, no lo vi yo, Dios me lo hizo ver, cómo las tierras se abrían en distintos círculos, porque venía un brotecito saliendo. Amén. 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 A ver. Y la tierra saliendo para todos lados, o sea, partiéndose. Amén. Así es, Señor. Era un abismo, como ahora lo podemos decir con más calma, un abismo llamando a otro abismo. Amén. 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 Tiene un abismo clamando y en el abismo respondiendo. Amén. Esa tierra, no, ese grano o ese tallito que viene saliendo, que es como agua, al apetarlo, no tiene fuerza de nada. Amén. Amén. Pero ¿cómo puede romper la tierra? Gloria a Dios. Es porque hay un sol. Amén. Amén. Aleluya. Amén. 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 Y al poco tiempo después, en el año 74. En una amanecía, Dios me dio una experiencia de mi nuevo nacimiento. Entonces, entendí que mi padre y mi madre no eran mi padre y mi madre. Amén. Amén. Sino que mi padre y mi madre era Dios. Amén. 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 Y lloré como niño esa amanecía, dándole gracia, porque yo nunca había entendido que mi padre y mi madre era Dios. Vivía con un corazón lleno de odio, lleno de amargura, lleno de tristeza. Nada me sacaba adelante, hermano. Pero cuando ese día Dios bajó, Dios sacó el odio, sacó la amargura, sacó el peso. Y fui donde mi padre. Le dije, papá, quiero que me escuches, pero aquí vengo a pedirte perdón. ¿Te acuerdas a los catorce años cuando te di un combo y te doblé? No fui yo, algo salió de mí, te pegué inconscientemente. Quizás tú siempre has estado enojado conmigo o no has querido más allá, pero no importa. Pero quiero decirte, el odio que había en mí era muy grande. El odio que había en mí de saber que tú siempre me negaste como tu hijo. El odio y tantas cosas que pueden suceder. Son innumerables. Ojalá me entiendan. Los que han tenido papá y mamá y mamá y están con ellos, denle gloria a Dios. Ahora yo no estoy renegando contra mi papá y mamá, estoy hablándole a los que a mí me sucedió. Amén. Y entonces, papá, quiero decirte, perdóname, pero hoy día Dios ha bajado a mi corazón y te puedo decir con todo mi corazón que te perdón. Que no hay nada más. Todo lo que yo hablé de ti, quiero que lo olvidemos. Hemos andado en muchas parrandas juntos, hemos estado en muchas cantinas juntos, pero siempre te he respetado, pero hoy día te respeto más que la otra vez. Pero quiero decirte, Dios ha mostrado que tengo un verdadero Padre. Amén. gloria a Dios. Y mi Padre, Dios. Amén. Me miró él, me saludó. Y como él mostró que me había perdonado, cada vez que a la casa a verlo, me da lo mejor que él tenía. Él trabajaba en leche, él trabajaba vendiendo cloro y él trabajaba vendiendo azul para las camisas, estas blancas para sacar los esteñidos y también trabajaba en este asunto de, ya me voy a acordar para este asunto, ¿cómo se llama? Sacar la grasa de la ropa sucia. Y él me decía, mira Jorge, así se me pasa esto y esto. Bueno, luego me he dirigido donde mi madre. Tenía 15 años cuando busqué a mi madre. y es duro para un varón llegar a los 15 años de saber los años anteriores, de saber que siempre que conversaba en las cantinas o me venía el micro con mi padre y él a su casa y yo venía a donde arrendaba. Me decía tu madre a usted de los negocios. Ahora yo no sé por qué estoy contándole esto. Ojalá Dios le ayude a uno. Le dije al hermano Bilisario, quizá un hermano, porque le voy a mandarle 200 mensajes para su congregación, quizá uno entienda, o quizá esta mañana aquí uno entienda, que el nacimiento hace un cambio. Amén, ya tú no ves la cosa como antes. Amén, ya no te quedas con lo que oíste. Yo oí por años andando con mi padre que mi madre me había negado. Yo oí por años cosas que mi padre decía que no era mi padre. Hoy años de la familia y cosas así mismo. Pero cuando uno lo ve, saca todo. O sea, es como esto. Es como que todo eso que tiene usted, ese charco de mugre, todo lo tira abajo y se ve acá arriba. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Entonces a los 15 años busqué a mi madre, junté plata, pues ya arrendábamos, junté plata y la encontré. Amén. Yo sé que mi hermana estos días la vi en fotos con su esposo, ¿no es esto? Ella desea que su esposo regrese. Quizás otra hermana también le está deseando que su esposo regrese. Quizás un esposo que su esposa no quiere nada con él, quiere que su esposa regrese a su lado. Ese es muy buen deseo. Pero el mejor deseo es que regrese Cristo nuestra. Amén. 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 Entonces, encontré a mi madre, y yo como muchacho joven, corrí a abrazarla. Y me dice, mira, dime que soy tu primo. Uy, esas fueron miles de toneladas de agua fría que cayó en mi corazón. Uy, no sabía cómo salir, hermano. Hermano, todos los recuerdos hacia atrás. Entonces, quiero decirle yo que cuando Dios trae un nuevo nacimiento, cambia todas las cosas. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Hay un vuelco. Amén. Saca el odio. Amén. Saca la amargura. Amén. Saca el peso. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Como yo le explico, yo no podía explicar ni hablar sobre el nuevo nacimiento hasta que, y sin nacer, Dios bajó aquí, en este lugar, y me muestra. Pero luego Dios me dio una experiencia. Y entonces yo coloqué aquí atrás. Cuando Dios me mostró el nuevo nacimiento, me lo mostró de una manera sencilla. Es como el nacimiento de un grano de poroto. Eso fue maravilloso ver cómo ese grano de poroto no tiene fuerza en su nacimiento porque él ha muerto y se ha podrido. El grano de poroto no tiene fuerza en su nacimiento, el grano de poroto no tiene fuerza para nacer, para quebrajar la tierra, pero es maravilloso como se quebrajará la tierra en el círculo alrededor de esa simiente nueva que viene. Un abismo llamando, otro abismo respondiendo. Dios es grande en su misericordia porque nosotros tenemos que morir. Amén. El mensaje de lo de parto, dice un siervo, nosotros tenemos que morir y podrirnos. Amén. Amén. Entonces cuando usted y yo no hemos muerto, no nos hemos podrido, esa naturaleza sigue viva. La verdad es rey, los alicones es rey. Amén. 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 Porque dice un abismo llamando a otro abismo. Amén. Dios es grande en su misericordia porque nosotros tenemos que morir y podrirnos para nacer en el reino de Dios. Amén. No es nuestra fuerza. Amén. 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 Es Dios venciendo a nosotros. Amén. 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 Ahí voy a colocar el mensaje, ¿cómo puedo yo vencer? No es usted venciendo. Amén. Amén. Es Dios el vencedor. Amén. Es Dios el vencedor. Amén. 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 Nunca usted ha vencido. Amén. Amén. Es Dios el que ha vencido a nosotros. Amén. 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 Pero cuando Cristo entra Cambia nuestro hábito Comienza la gran batalla Amén Uno hablando de aquí Y el otro hablando de acá Y ahí comenzamos a ¿Cómo se llama? A doblarnos Y a veces andamos más doblados que Amén Pero de repente Dios nos levanta Amén Porque hay algo bueno dentro de nosotros Dios ha colocado Su Espíritu Santo Dios Es Dios haciendo su obra No somos nosotros Los vencedores Es Dios venciendo nosotros Pero Dios bendiga a cada creyente Que le ha dado una experiencia De su nacimiento Porque la Biblia habla De renacidos Amén Primero nacemos de nuestro padre Y luego Nacemos en Cristo Amén Gloria a Dios Shalom Amén ¿Están contentos? Amén Entonces yo pregunto ¿Ha tenido usted una experiencia De su nacimiento? Amén ¿Sabe usted de a dónde Dios lo sacó? Amén Amén ¿Y sabe esta mañana a dónde vamos? Amén Entonces cuando usted sabe A dónde vamos Amén No importa Lo que venga sobre esta tierra Amén Usted no va a tener miedo Amén Porque usted sabe que a dónde vamos Es mucho mejor que este lugar Amén 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 Que estaban escondidos Pero ahora Luego han estado saliendo Y le han tenido que darle publicidad Estos apuntes Para mostrarnos La hora que estamos viviendo Amén Amén Entonces usted cree Que dio el mismo de ayer Hoy por el fin Amén Amén Nos preguntamos nosotros ¿Por qué la gente está llena De odio? Sí, señor Sí Nos preguntamos ¿Por qué los gobiernos Están tan al revés? Amén Sí, señor Que quieren sacar algo a flote Y no pueden sacarlo Es la verdad Nos preguntamos ¿Por qué los animales Se pierden? Amén Y nos preguntamos ¿Por qué muchos creyentes Se pierden? Amén Amén Porque hay muchos creyentes Perdiéndose Amén ¿Dónde está la falla? Amén Entonces su siervo Perdón Estos apuntes que me llegaron Dice Se los voy a leer Por los hermanos Que nos tuvieron aquí el viernes Amén La humanidad está pasando A la cuarta dimensión Amén Porque ahora la tierra Está girando Sobre su eje Más rápidamente A 12 Hs Hz En dos palabras Lo anterior significa Que las 24 horas Que vivimos cada día Ya Ya no lo son Amén Pero es así 16 horas Están en 24 horas Amén 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 ¿Cómo lo está haciendo Dios? No me lo pregunte Amén 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 Pero aquí me da alegría Pero aquí me da alegría A mí Más por causa De sus escogidos No duerma No duerma hermana Más por causa De sus escogidos Amén Amén Estos días están siendo acortados Amén Amén O sea Estos días Están siendo acortados Por ti y por mí Amén Por todos los creyentes Que han nacido en la reina Amén 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 Dice lo anterior Quiere decir que ello explicaría El por qué los días Semana y meses Pasan volando Y por qué vivimos Vivimos corriendo todo el día Porque lo que antes hacíamos En 24 horas En 24 horas Ahora Ahora hacemos lo mismo En 16 horas Pues estamos Experimentando el santo cuántico Dimensional Es el cambio brusco En términos científicos La humanidad Está pasando a la cuarta dimensión Y en concordancia Con esta tesis Hace siglos Los mayas Pronosticaron que el 21 de diciembre Del 2012 Pasaríamos a la cuarta dimensión Ese día los astrónomos Sostienen que por primera vez Todos los planetas Se alinearán Horizontalmente Con el sol Toda esta especulación Es digna de debatirse Discutirse Y observar estos fenómenos Para que lo que tenga que ocurrir No nos sorprenda Leamos el texto Que a continuación se expone El salto El salto cuántico Dimensional O renoce Resonancia Resonancia Schumann Esta información Se puede comprobar Simplemente con el hecho De que la resonancia Schumann Del planeta Tierra Se ha elevado De 7,8 HZ A 12 HZ En tan solo 6 años Cuando estuvo Estática En 7,8 Por miles de años Ahora Pregúntense Por qué se ha elevado La resonancia Schumann Y qué es lo que está generando Qué es lo que está Acelerando Este proceso Dios nos ayuda a todos Amén Amén El mundo está yendo Hacia un gran cambio Amén Amén O sea Si el mundo está yendo A un gran cambio Dios tiene que cambiar Amén Hay un gran cambio Por eso le expliqué La primera parte Del nuevo nacimiento Dios hace un gran cambio Amén 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 Yo antes quería ser ingeniero Quería Ser filósofo Ah Y quería ser traductor también Y me dedicaba Tenía en mi biblioteca De libros De estudios Estudié 8 años En la nocturna Y más encima Tenía que Cocinarme Lavarme Peinarme Peinarme Trabajar Pero cuando Dios bajó Con este mensaje Cambió Me mentir La interidad Amén Amén Dios tenía un propósito Amén 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 Y me dijo Y me dijo ¿Sabes Jorge? Si quieres estudiar Ingría textil El futuro de Chile Eso me lo dijo a mí El año 72 A comienzo El futuro de Chile No está en los textiles Voy a tener que irte a Brasil En esos años Ya sabían los que venían Aquí tenemos el hermano Jiménez Que trabajó en textiles Sumar Amén Y a mí Me encantaba Mi hermano Ya estaba haciendo Trabajo De técnico En dibujo Y ya estaba metiéndolo En el yácar Porque el yácar Es un trabajo De flores Con puro dibujo De una aguja Es un trabajo Muy fantástico Muy bonito Y me gustaba Mi hermano Entonces Me decía Con lo que tú sabes Lo que sabes de mecánica Sabes de la herramienta De todo esto Tú vas a pasar Dos años bien Después te va a poner Un poquito difícil Pero cuando Dios bajó Me cambió La perspectiva Amén Amén Porque Dios tenía Otro propósito Amén Dios me cambió Mi manera de pensar Y aunque era muy amigo De De este señor Alfredo Silva Santiago Que fue un decano De la iglesia católica 15 años rector Aquí en Santiago Y 10 años En la Universidad del Paraíso Y yo le hacía trabajo A él Y llevaba 3 años Trabajándole Me hacía regalos Me conversaba De su vida a Rusia De su dinero Que le llegaban En Marcos Y todas las cosas Y cuando Sucedió este fenómeno Que vino el mensaje Dios me cerró Dios cerró Mi entendimiento Que ahí tenía un amigo Porque estaba Recién comenzando Este asunto De la iglesia católica De los estudios De la noche No me acuerdo Dúo Dúo El dúo Y con él Había entrado Pero Pero bien Y Dios me olvidó Y cuando recibí Este mensaje Tomé todos mis libros Y algunos libros Que tenía Se los di al hermano Labrín Y otros Los vendí Y otros Se los regalé A los muchachos Mi estudio Que tenía anotado Todo Lo regalé Todo Y me dediqué Nada más Y después Que estaba Adentro Me acuerdo Que tenía Un amigo Doctor Ya era tarde Y ya haya tomado La decisión De quedarme Con Dios Porque Dios Es real Dios tenía Que hacer Algo Conmigo Amén Ahora Yo no digo esto Con los hermanos Que están estudiando No, no Yo estoy hablando De mí Porque cada Creyente Tiene un llamado A algo A mí En el 73 Me mostró Esta iglesia Como estaba Construida Y me mostró Que era perseguido Por el concilio Y entraba En una puerta De allá Y llegaba Aquí a predicar Y que sabía Yo mucho De concilio No sabía Mucho de concilio No sabía Muchas cosas Yo no sabía Que estaba A cargo De una iglesia No sabía Que esta iglesia No Dios me la mostró Amén Y esta iglesia Era chiquitita Aquí Amén Hasta afuera Era de nueve metros Por tres O nueve metros Por cuatro Amén Pero Dios sabe todo Amén ¿Cuántos lo creen? Amén Nosotros no lo sabemos Pero Dios sabe Amén Dios sabe nuestro destino Amén Yo lo que quiero decirle Que si Dios sabe nuestro destino Él va a cambiar nuestra vida Amén Amén Y la única manera Que Él pueda cambiar nuestra vida Mi hermano Es que Cristo Cambie nuestro ser Amén 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 El santo Cuántico Dimensional La Tierra Ahora y los planetas Y los planetas del sistema solar Aire Y anósfera Que mostraba La particularidad De polarizarse E imponer Posibles direcciones Perpendiculares De vibraciones El descubrimiento Del doctor Schumann Es hoy conocido Con el término De Resonancia Schumann Este libro Es un tratado De metafísica Cuántica Y afrofísica Meta-quantum Se encuentra disponible En todas las bibliotecas Públicas Y sitios de internet La resonancia Schumann Ha sido De 7,8 HC Durante siglos Esto arroja Como resultado Las 24 horas Que tardaba La Tierra En dar un giro Sobre su eje Desde 1980 La resonancia De Schumann Se ha elevado Hasta 12 HC Esto significa Que un día De 24 horas Equivalen A 16 horas El tiempo lineal Se afectó Y créanlo o no Esto se está Acelerando Después del año 2000 Hasta ahora El tiempo Pasa volando El día El día No alcanza Para hacer Todo lo que Se desea hacer Antes esperábamos Que llegara Navidad Ahora la Navidad Cumpleaños Y otro acontecimiento Importante Nos encuentra Sin siquiera Esperarnos Amén Amén Eso lo estamos viendo Nosotros mismos Estamos experimentando Que algo Está sucediendo Cuando se produzca El cambio Dimensional Y esto ocurre En todos los planetas De la galaxia Se alteran Los campos Magnéticos De la Tierra Desde hace 2000 años Se comenzaron A debilitar Cada vez más Los campos Magnéticos La estabilidad Mental Y la memoria Radican En los campos En los campos Magnéticos Que es lo que sostiene Nuestra memoria Y nuestra cordura Mira aquí Lo que ha producido Esto Y las señales Del tiempo A medida Que se vayan Debilitando Los campos Magnéticos De la Tierra La vida Se volverá Cada vez Más Peligrosa Ya comenzó A ocurrir Y con mayor Frecuencia Seguirán Ocurriendo Desastres Como terremotos Tsunamis Y otras calamidades Telúricas O planetarias Terrenales En el planeta Todos los seres Vivos Se verán Afectados Pues se alteran Sus patrones Mentales Y las formas De pensar Un profeta Dijo No me acuerdo Creo que Mensaje Conducta Y orden Que un hombre Sin el Espíritu Santo Es peor Que un animal Las conductas Se alteran Amén Por eso Que necesitamos Más que nunca Amén Que Dios Baje Amén ¿Cuántos Deseamos eso? Amén ¿Cuántos creen Que cada vez Que están viniendo Dios los está cambiando? Amén Las personas Se vuelven Cada día Más Agresivas Amén Y temerosas O sea Hay más miedo Amén Que por cualquier Cualquier cosa Se asustan Amén Pero Dios Quiere sacarte De ahí Amén ¿Cuánto lo creen? Amén Dios Tiene que sacarnos Amén Si Dios Te llamó Al reino Te llamó A nacer De nuevo Dios Te tiene que Sacar De ahí Los pájaros Que siguen Los campos magnéticos Con sus migraciones Se encontrarán Confundidos Amén Y cada vez Será más frecuente Que las ballenas Encallen en cualquier Parte Eso lo estamos viendo Amén Animales Ballenas Cachalotes Animales Que eran De la profundidad Mi hermano Están apareciendo Aquí afuera Es porque Sus campos Se están alterando No saben Dónde están Y usted puede Encontrar La gente Va a llegar A lo mismo Pero los creyentes No Amén 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 Oh Démosle gloria Deme la honra Amén Amén Si la resonancia Schumann Llega A la frecuencia De trece ciclos La tierra Detendrá Su rotación Y estaríamos En el campo Magnético Del punto cero O trece De la escala De Schumann Aquí quisiera Quizá no puedo Explicar Muy bien Esto Pero la tierra Tiene dos giros Usted puede ver Un tremendo Volumen De tierra Tiene un giro De 24 horas Que está girando Amén Y tiene otro giro Desde 160 Y Está girando Entonces el doctor Galileo Creo que fue Lo condenaron Porque él decía Que la tierra Giraba Se movía Amén Pero el doctor Estaba viendo Que la tierra Ha girado Amén 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 Y es sorprendente Mi hermano Y a mí no me cabe En la cabeza Yo le había pedido A los jóvenes Aquí Mi hermano Y no pudieron Hacérmelo Porque quizá Algún día Me lo hagan Me gustaría Que en la página web Viniera un ánguila Volando del espacio Y la dimensión Y la tierra Comenzara A mi hermano Y llegaron aquí A la puerta Y abrieron la puerta Y entraron a la iglesia Amén Es sorprendente Ver en el mapa Google Ver mi hermano Cuando uno Mete estos días Un hermanito Metió toda La iglesia Del tabernáculo Branham Visitando El tabernáculo Branham Y es inmenso Cuando el satélite Empieza 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 Y empiezan A pasar Los árboles En los terrenos La ciencia En lo que ha avanzado Nosotros Somos Más viejos Que la hormiga Es tan grande Amén Que ellos pueden salir Y ver la tierra Y ver esta tierra Y ver puro roca Y ver puro cielo Y sin embargo Ahí dentro De esa misma tierra De roca Hay quizás Hay quizás Siete mil millones De habitantes No sé cuánto Habrá en este momento Mundial Pero Es sorprendente Mi hermano A lo que ha llegado La ciencia Mi hermano Avanzar Que uno va apretando Puntito 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 Hasta que Demuestra La iglesia Que está ahí Creo que Iván También colocó En la página Una que Le va mostrando Igual Entonces Quiero Que me entiendan Ustedes Nosotros Podemos creernos Tan grande Y no somos Nada Pero es un Dios Que es tan grande Que puede hacer algo Grande en nosotros Amén Amén Por eso que Dios Es grande Cuando quiso Identificarnos Con nuestra edad Nos identificó Con el águila Amén ¿Por qué el águila? Porque el águila Cuando ve la tormenta Ve el peligro Él se eleva Y rompe Y se Y llega al lugar Donde puede mirar La tormenta Amén Amén Dios nos identificó Como águila Amén Que cuando usted Tenga problemas Tenga batallas Se eleve Amén 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 Pase la tormenta De pena De muerte De aflicción De dinero Se eleve A esta vida Como alas de águila Como conversaba Día atrás Con una hermana Como Quizás La hermana madre Dice ¿Cómo no puedo entender Mis hijos? Eleve Se va arriba Y de ría Mírelo No se meta Dentro del problema De ellos Porque Dios Nos da una capacidad Mayor Elevarnos Amén Y ahí mirar El problema Estoy en el problema Pero no estoy en el problema Amén Amén El problema Es la carne Pero mi espíritu Está arriba Mirando Y entonces Después de dar cuenta La hermana El hermano ¿Por qué su familia Está así? Amén 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 Porque sus mentes Están extraviadas Amén Amén Sin Cristo Amén 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 Dios nos puede salvar Es que Cristo Entre adentro Amén Por eso encuentra usted Lleno de odio Amén Amén Cual más Cual menos Quiere Amén 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 Dios nos ayude Amén 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 Y Dios nos ha dado Lo más grande Amén 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 ¿Qué es lo que nos ha dado Dios? El Espíritu Santo Amén 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 Y nos ha dado Algo tan grande Mi hermano Amén Que tú sabes Que de aquí De esta tierra No te llevas nada Amén 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 Porque desnudo venimos Y desnudo nos vamos Amén 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 ¿Cuánto lo crees? Amén 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 Y eso es lo que quiero que me entiendan ustedes Amén Amén Cuando murió mi padre Amén Amén Nosotros todos los terrenos Su casa Su plata del banco Firmamos Y se la dedicamos A mi madrastra Entonces algunos hermanos Dijeron Pero como Jorge No Yo no reclamo nada Amén 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 Nosotros nos vamos Amén A reclamar Esas tierras Que me entienden No Nada No queremos nada Amén Lo único que queremos más Es que Cristo Amén 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 Porque cuando volvemos Mi hermano Va a ser muy glorioso Amén 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 Y aquí está mi hijo Hay dos Tres hijos Esta mañana Ellos son testigos Años atrás Yo le iba a entregar La casa A ellos ¿Se acuerdan? Porque no hay Ni un interés En nada Amén Los llamé a los seis Para entregarle la casa Amén Amén Quiero que me entiendan Estamos aquí Luchando por algo mejor Amén Amén ¿Qué cambio? Que Dios me transforme Amén Amén No estamos aquí Para comprar Casa ni terreno Cuando vino Años atrás Antes Del 97 El hermano Me dijo Hermano Flores ¿Qué es lo que se puede Invertir mejor Aquí en Chile? Yo le dije Lo único Yo veo aquí en Chile Que se puede invertir De que yo Es comprar terrenos Casa Y lo lleve a ver Casa Y me dijo Bueno Esto aquí Estados Unidos Amén Yo lo llevo al barrio alto Y yo le dije ¿Cuántas casas quiere comprar? Yo se las administro Le dije Creo que me entiendo Pero si un hermano aquí Le permite comprar Casa para subsistir Pero un día La va a perder Toda No se le va a hallar Nada Si usted cree en el rapto Usted no se lleva a nada ¿Cuánto están creyendo Que se van? Amén Por eso que no tiene que haber apego Aquí en nada Amén Quiero que me entiendan Porque Dios está haciendo un cambio Gloria a Dios Gracias Padre Y dije yo Lo último que le voy a hacer a mi esposa Antes de irme No piense que sea saqueado Amén No Voy a hacer un buen dormitorio Y un buen baño Voy a darme ese lujo Y lo hice Todavía no lo termino Si me quedan detalles Pero No es para quedarnos Amén Porque nos vamos Amén Y si compré un auto nuevo Es porque yo vivo Moviéndome con la literatura Y con hermanos Y para todos lados Para no estar pidiéndole el favor a nadie Amén Y yo quiero que encendé el vehículo Y salí No que No Amén Amén Y el hijo que se queda aquí Será dueño de él Pero deseo que no se quede ninguno Amén Porque tengo promesa por Dios Amén 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 ¿Cree usted que es para los garanteros? Amén O usted dice Pero como si no están en mi esposa No están en mi hijo Aquí no importa Lo importante es que usted lo cree Amén 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 No es lo que Lo que tú creas Es lo importante Que Dios te lo está diciendo Amén Amén No es para ti solo Amén Amén Es para los garanteros Amén Amén ¿Cómo Dios lo haga? Yo no me veo Ni se Amén Ni se cuestione Amén Mejor que deje que Dios lo haga Amén 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 ¿Cuánto está el creyente aquí? Amén Esto que estoy hablando no es para creyentes Amén Amén No es para incrédulos Amén No es para que su mente lo razone Amén 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 Porque Dios quiere que creas algo que tú no ves Amén Amén Pero que tú no creas que estás hecho Amén 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 Es como le hablaba a un hermano en Boñinar Amén A un joven le hablaba Digno eres Amén Decía tú Con Dios Debes ser totalmente transparente Amén Pero la clave De muchos en Dios Es que no son transparentes Amén Porque muchos con Dios Se sujetan a la ley Amén 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 Pero otros se sujetan a la gracia Amén Amén Pero otros a los que quieren ganar Eso es Entonces hay una diferencia muy grande Amén Amén Porque algunos no prosperan Porque son leyes Se juntan a la ley profética Amén Y no miran Que antes que hubiera ley Había gracia Amén La ley fue para sujetarlo Amén Amén Pero la gracia Viene para libertarlo Amén 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 Y es por eso que muchos vivimos apretados Amén Amén Porque nos sujetamos a la ley Amén Amén Hay otro en la gracia Amén Y hay otro Los que quieren ganar Amén 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 Hermano Branham Le dijo a la hermana Oh Que te suben el sueldo No hermano Branham Eso es lo que quiero ganar Amén 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 Entonces muchos No saben ni prosperan Y viven Aquí Con la mente Amén Amén Pensando que a la iglesia Nace el más rico El pastoro Nace el más rico Amén Amén Y no saben que es el diablo Amén 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 Y lo hace fracasar Amén Amén Cuando de aquí nosotros No lo llamamos nada Amén 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 ¿Cuántos lo creen? Amén ¿Cuántos le dan gloria? Amén ¿Lo creen con todo su corazón? Aquí estamos barriendo mente Amén Amén Hay mente que tiene que ser cambiada Amén Amén Hay vida que tiene que ser cambiada Amén Amén ¿Cuántos lo creen? Amén Amén ¿Cuántos creen que Dios tiene que cambiar tu mente? Amén Amén Hoy llegan mis clientes Llegan a la casa Yo salgo Espera, espera Dije Hasta mi esposa Ella lo va a atender Viene a pedir comida Amén 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 En otras casas En otras casas Que lleguen clientes Amén ¿Y sabes tú para qué llegan? ¿Sabes tú por qué Dios los manda? Para ver si tú eres mezquino Amén 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 Que andan por la calle Y pidiéndote algo Tú te enojas Tú pierdes Amén 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 Es la peor derrota Amén Amén Que el diablo te gana la batalla Amén 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 Porque puede que Ese hombre llegue a la casa Te pida pan Amén Y tú le guardaste un pan Para tu esposo Que va a llegar con hambre Y le dicen No hay pan Y hay pan Amén Amén Pero como hermano Flores Si Si estás pidiendo pan Y tú tienes pan Elías Le pidió pan Amén A la viuda Amén Y el último que tenía Amén Amén Y a morir Amén Se está despidiendo Amén Pero el hijo Amé a mí Primero Amén 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 Y era una viuda Amén Amén Era una viuda que había salido de denominación Que Dios Que Dios le había llamado al mensaje Amén 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 Sacaba aceite Sacaba aceite Sacaba aceite Sacaba pan Harina No le faltó Amén Está haciendo un cambio La tierra Se detendría Y en dos o tres días Comenzaría a girar nuevamente En la dirección opuesta Esto produciría una reversión de los campos magnéticos De los polos norte y sur Con el consiguiente desequilibrio ecológico Y el caos de la población mundial El tema de la resonancia Schumann Hasta hace poco Fue ocultado por dos gobiernos De Estados Unidos y de Gran Bretaña Hoy en día Ya se conoce Pero se ha mantenido En muy bajo perfil Ah, ahí termina Que Dios nos ayude Amén Que Dios nos dé gracia Amén ¿Cuántos están contentos también? Amén 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 Gloria Aleluya Dios Só eres Amén Y ahí... Música